¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Es evidente, José Alejandro, que eres de Perú. No, yo no soy de Perú, estoy en Perú. La gente se vuelve de donde está. No, no, no. Nunca. No me hagas esto. Cuidado, un peruano. Mira lo que dice ahí, cuidado, un peruano. No, señor. Ok, ok, ok. José Alejandro, ¿cuánto tiempo tienes cantando? Mira, canto desde pequeño, realmente, desde los ocho años canto, realmente. Mira, pero ponlo grande. Ok, ya, que está grande. Está grande, tú tienes que poner arriba a la derecha, que sea la visión. Ok, José Alejandro, bueno, saca. José Alejandro, entonces, date con furia. Bueno, mira, pero tengo que ponerlo en contexto porque yo soy cantautor, realmente, compongo también. Entonces, voy a hacer una canción que realmente compuse. Les cuento que compuse para una amiga, realmente, las amigas esas de la universidad, que son panitas, pues, y no sé, me dio queso, pues. Le agarré como queso a la chama. Pero yo sabía que era queso nada más, quería estar con ella, no era para enamorarme ni nada. Entonces, compuse esto, compuse esto que dije así. Yo leo un mensaje tuyo y se me eriza la piel. Están pasando unas cosas que no puedo entender. Ya no te veo como amiga. Eres tú la mujer que acelera mis sentidos cuando rozó tu piel. No sé qué pasa conmigo, siento deseos por ti. Yo quiero morder tus labios y tocar tu nariz. Desnudarte en cada beso, saborear todo de ti. Disfrutate hasta el exceso y escuchar tu gemir. No sé qué pasa conmigo. No es amor solo deseo, eso me pasa cada vez que te veo. Siento en mi cuerpo un cosquilleo solo por ti. Perdón por esto que te digo, yo quiero seguir siendo tu amigo. Me gustaría que sintieras lo mismo por ti. Ahí está. Oye, muy bien, 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 ajá. Le toca a Leo darte feedback primero. Ok, José, bueno, mira, tienes talento, tienes talento, está bueno. Vale, papi, gracias. Me creaste una expectativa un poco distinta a lo que venía a escuchar, porque cuando echaste el cuento de lo que iba a tratar la canción, yo me imaginé que iba a ser como música, como esa comedia musical, ¿sabes? Que la letra iba a estar como más enfocada en esa experiencia de una manera más cómica. Igual estuvo muy bueno, igual estuvo bueno. De hecho, yo me esperaba como un cuento ahí de donde tú eras la pascualina en la universidad, o como, ¿sabes? Como algo así, como que ibas a ir por otro camino, pero fue totalmente lo opuesto. Algo más romántico esto es, muy Jack Johnson, creo que va por ahí. Era para convencerla, pues. Claro, ok. Pero estuvo bueno, la verdad es que estuvo bueno, y estoy seguro que con un mejor audio probablemente se notaría un poco más tu talento. Yo creo que te voy a dar fácil un 7.5. Wow, ok. Vale, gracias. A ver, este, Leo dice, Jack Johnson, yo creo que para que alguien te coja después de escuchar esa canción, necesitas Jack Daniels. Ahora, dicho esto, mira, me sorprendió porque al principio, si pudieron ver, utilicé los lentes de cringe porque la historia de la canción me dio un poquito de cringe, porque está medio simple, ¿tú estás claro de eso, no? Está simple, hacer canciones para coger, ¿no? Para un poquito. Ja, 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 ja.